...media y si le parece vamos a empezar con la información porque hoy en Hola México esta mañana abrimos con un problema sanitario mucho más común de lo que nos imaginamos, hablamos de las plagas de chinches que no respetan nada bien lo saben en el hospital general del trozo del IMSS en la ciudad de México donde recientemente se vieron obligados a desalojar incluso a los pacientes, a las familias, a todo mundo por una plaga de estos diminutos insectos, la norma oficial mexicana contempla un protocolo de limpieza ante una emergencia de esta naturaleza, si pero esa no es una chinche, las chinches no se ven a simple vista o si no, si hay unas de... no, porque no, esa era la madre de las chinches, de que gran parte era un matriarcado, pero no se cumplieron obviamente, yo le hablaba de que hay normas de protocolos de limpieza no se cumplieron con las disposiciones obviamente como hermetizar la zona y acordonar incluso el área para mantener una concentración aceptable, no de las chinches, sino de fumigantes no, entonces la cosa es que ahí tienen el problemón, imagínense unos pillados oye, que les gusta la sangre caliente y prefieren cenar de noche para no ser vistas hasta románticas nos salieron conmigo que horror pero ante esta situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio para revisar las condiciones de higiene e infraestructura hidrosanitaria de todos los centros de salud, sobre todo en las clínicas del IMSS y el Issste el objetivo, evitar un agravamiento en los malestares intra hospitalarios y aunque no se conoce ninguna enfermedad que sea transmitida de chinches a humanos pues pues